... Hola, buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos tratar asuntos que consideramos, como siempre, repito y digo al principio de este programa, de su interés. Y sin duda que el programa de hoy va a tener interés, supongo, para todos los que somos consumidores, para todos los que estamos en la situación actual, que todo el mundo ha bautizado como esta gran macrocrisis que estamos sufriendo, y tratamos o pretendemos que en la próxima hora de televisión darles algunos consejos, hacerles pensar un poquito de cómo somos consumidores y cuáles son las medidas o las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de afrontar un momento tan delicado en lo económico como este. Antes de presentar a nuestros invitados y el tema en profundidad que vamos a tratar esta noche, sí quería recordarles que tienen a su disposición un correo electrónico, un correo electrónico que es puntodeencuentro arroba canal8tv.com, en el que esperamos sus sugerencias, sus quejas, sus propuestas de temas, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, porque, bueno, este programa también, y básicamente, se hace para ustedes. Y con el canal de comunicación de Internet y el correo electrónico, sabemos qué temas quieren que tratemos o abordar en esta hora de televisión. Paso a presentarles a los que son nuestros invitados esta noche. Tenemos con nosotros a Raúl Alonso, que es Secretario General de la Unión de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife. Raúl, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a ustedes. También a su lado tenemos a Karen Cordero Capriles, que es abogada de la Asociación ADICU, la Asociación para la Defensa de los Intereses de los Consumidores y Usuarios. Karen, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Y también contamos con Elsa Bautes Iberio, que es Secretaria de la Asociación de Mujeres Ágora de San Andrés. Elsa, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, igualmente. Bueno, está claro que, bueno, porque nos lo repiten de todas las formas posibles, estamos en un momento de crisis, se hacen muchos vaticinios, se hacen muchos programas de televisión, muchos programas de radio, especiales en los periódicos, hablando de la crisis en términos macroeconómicos, en términos de lo mal que está y lo mal que viene la situación. Hoy vamos a intentar hacerle esfuerzo con ustedes y eso es lo que les pediría de acercarnos un poquito más al día a día de las personas que pueden estar viendo este programa, que significa, como consumidores, pues ir a comprar, movernos en transporte hacia público o privado, acercarnos a un banco, resolver nuestras dudas y nuestras deudas. Ese es el objetivo del programa de esta noche. En primer lugar, si me gustaría que, de forma muy general, cada uno de ustedes nos plantearan cómo ven la situación actual de la crisis y en qué medida puede afectar esto a los consumidores o si ya los está afectando de una forma clara. Si te parece, Raúl, empezamos por ti el debate. Bueno, pues evidentemente cualquier organización de cualquier ámbito social, no solo las de consumidores, pues tenemos una preocupación imprescindible y obligatoria por lo que puede, por lo que está pasando ya y por lo que puede llegar a pasar. Porque es verdad que en ninguna crisis hay una, no es un calendario, no hay un calendario previsto que ya, bueno, el día 27 de febrero del año no sé qué termina y empezamos todos a tirar los cuetes. No es así, y puede haber factores que la corten o también puede haber factores que la alarguen. Y eso es quizá uno de los mayores problemas, la incertidumbre. Esa incertidumbre genera, además, por desgracia, es otro factor de aumento de la crisis. La incertidumbre hace que se retraiga toda la vida económica. Los consumidores, pues ya la están sufriendo directamente, primero porque empieza a haber un crecimiento del paro, situación más grave y más preocupante, por supuesto, para cualquier familia. Y porque además esa previsión de posibles males mayores o de que mi familia acabe alcanzando esa situación de paro, etcétera, hace que se tenga que replantear algo que es verdad, que tenemos que seguir críticos con nosotros mismos los consumidores, que es que hemos estado durante mucho tiempo, en términos generales, viviendo muy por encima de nuestras posibilidades y haciendo, pues, poca ejercicio de rigor presupuestario, por entendernos familiar. Entonces, yo creo que en estos momentos uno de los aspectos positivos, por sacar algo positivo de una crisis, es que probablemente vuelva a situarnos en una... en donde nunca hubiéramos debido salir, que es en una situación de economía doméstica ajustada a la realidad económica de esa familia, con una previsión de gastos, algo que, por cierto, por último, tenían hace tiempo nuestras madres y las amas de casa. Tenía esa previsión, con los pies en el suelo siempre. Exactamente, y se ha ido perdiendo esa sabiduría que tenían desde cómo comprar, qué productos comprar, dónde, cómo comparar, cómo el producto de temporada, cómo no, cómo hacer la comida para que no sobre nada y aprovechar otra comida el día siguiente. Todo esto se ha ido perdiendo y es verdad que no hay que obligar a que las mujeres vuelvan a tener ese papel, ni mucho menos, pero que ese papel en las familias es necesario, que lo desempeñe y que lo desempeñe. Karen, ¿somos los consumidores el eslabón más débil en esta cadena en un momento de crisis o cómo lo ves? Por supuesto, yo lo veo, es latente que somos los consumidores la parte que estamos más perjudicadas, pero yo considero, acotando un poco de lo que estaba comentando el compañero, que realmente es verdad que de unas situaciones malas nos enseñan o nos mejoran en otras situaciones, porque yo creo que lo que hemos perdido es el equilibrio a la hora de consumir y eso es importante porque de una manera, si nosotros nos equilibramos como consumidores, equilibramos nuestra economía. Entonces, claro, en base a eso, por supuesto que somos las personas más perjudicadas, pero que también podemos y vamos a facilitar esta situación para poder afrontar la situación tan difícil que estamos llevando. Sí, pero tenemos, digamos, y es lo que tratamos en este programa, tenemos herramientas para defendernos mínimamente ante la actual coyuntura, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la cuestión es lo que yo te digo, tenemos que ser un poco de administrador, un poco de contable para poder llevar un equilibrio y ese equilibrio tratar de mantener un equilibrio económico en nuestros hogares. Elsa, ¿cómo ves la actual situación en cuanto al consumo o los consumidores y la crisis? ¿Hasta qué punto nos está afectando? Pues bastante, bastante, nos está afectando, sobre todo la hipoteca. La hipoteca, yo veo un recibo, que es lo primero que quería decir, que una persona está pagando 1.020 euros, 200 euros para la hipoteca, 800 para el banco, por favor, por favor. Como el gobierno permite, no sé si está mal dicho, perdón, que los bancos ganen tanto y ahora encima les van a dar una ayuda, eso me lo encargaron las mujeres que lo dijera, que encima les van a ayudar el gobierno a los bancos, encima de que prácticamente son los que están... El tema de los bancos yo creo que es un asunto que iremos tratando, porque hay más productos bancarios, digamos, están los créditos personales, hay otras fórmulas, incluso hay los temas de reunificación de deudas que ahora están tan de moda, que tienen sus pros y sus contras y lo iremos... Exacto, también. Pero como consumidora, como persona que va a lo mejor a hacer la compra cada mes, ¿hasta qué punto ahora hay menos dinero de verdad, se tira menos la tarjeta de crédito? ¿Cómo lo ves? Sí, se tira menos de la tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito vas pagando, pagando, pagando y cuando llega el siguiente mes tienes que seguir pagando, pagando porque no tienes... Tienes tiempo a cubrirlo. No, no puedes cubrirlo. Y lo del sueldo que te llega, ni al día 10. Ni al día 10 empieza a pagar, a pagar, a pagar y ni al día 10. Tenemos que reeducarnos como consumidores seguramente también para afrontar este momento. Si les parece, yo les propongo, empezamos a lo mejor, retomando lo que ha dicho Elsa, podemos entrar por la situación de los consumidores ante los productos bancarios, llámense hipotecas, me gustaría tratar el tema de las hipotecas, bueno, al fin y al cabo uno firma una hipoteca, hay unas condiciones, no digo que estén bien o mal, pero son las que uno ha firmado y también hay que asumirlas para los tiempos buenos y para los malos. Y ahí ha habido, o me parece a mí, y aquí dejo mi opinión, un poco de irresponsabilidad también por parte de las entidades bancarias a la edad de dar créditos a personas que a lo mejor en una coyuntura bollante podíamos todos lanzarnos al vacío, pero la cosa está un poquito más complicada. Sobre los bancos, los proyectos bancarios, Raúl, ¿qué opinas? Pues sin ningún lugar a dudas, hombre, los bancos son mis grandes amigos, todo el mundo lo sabe, les tengo un aprecio especial. Los primeros en tu lista. La verdad es que hay un tema que es verdad, que por desgracia los que no somos además liberales desde el punto de vista económico creemos en la intervención del Estado, no somos tampoco totalitarios ni mucho menos, pero creemos en la intervención del Estado, pues es verdad que vemos con perplejidad como al final hay que, para no caernos todos por las chapuzas del sistema financiero, por llamarlas de alguna forma, tenemos con nuestros impuestos, con nuestros salarios, salvarles. Para intentar salvarnos todos, pero es verdad que tienen una grave responsabilidad que además han jugado precisamente con una facilidad de crédito impresionante, con una poca garantía además de que esos créditos puedan efectuarse, pero eso quizá también pueda ser una de las cuestiones que pueda salvar a mucha gente. Me explico, lo que menos interés tiene una entidad financiera es ejecutar hipotecas, no son inmobiliarias, lo que les interesa realmente es ganar los intereses altos de esas hipotecas y de hecho lo que está sucediendo es cómo se están replanteando nuevamente, renegociando, cómo se están alargando los plazos de la hipoteca, con lo cual lo que sí que tenemos la garantía es de que yo a mis hijos les dejaré, aparte del defecto de la vista que ya lo tienen, les dejaré mi hipoteca probablemente en herencia, poco más, pero es verdad que por desgracia ese mal a lo mejor va a ser una forma de salvación de mucha gente que con las subidas de tipos de interés a vidas tenían enormes dificultades para llegar, van a ampliar, eso sí, al final van a acabar pagando a lo largo del tiempo muchísimo más. Pero luego hay otro tipo de productos financieros que en estos momentos yo no estoy muy de acuerdo en que la gente se vaya a retener, sí que hay que hacer una llamada a que la gente se retenga del uso de la tarjeta de crédito, pero es verdad que teniendo la tarjeta en la mano es muy goloso intentar salvar la situación puntual en el momento y que después ya vendrá lo que venga. Pero eso genera enormes problemas, entre otras cosas porque el tipo de interés de las tarjetas de crédito es elevadísimo y la suma al final de intereses hace que en seguro, o sea, con absoluta seguridad, acabe en un plazo no excesivamente largo en una quiebra familiar. Karen, el tema de los productos financieros, desde tu punto de vista, además como abogada, ¿cómo percibes la situación en cuanto a los consumidores y los bancos, los bancos y los consumidores? Vamos a ver si es cierto de lo que apuntaba el compañero, que no están interesados en ejecutar, pero es como una, ¿qué están tratando de ellos hacer? Reunificar, más que todo reunificar deudas. Entonces, claro, lo que tenemos que tener claro los consumidores es decir, no es que nos estamos quitando un peso, lo estamos aligerando, pero lo estamos alargando a un plazo, que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que te digo, tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que ser buenos administradores, decir, bueno, nos están ayudando con unas cargas, pero tenemos que saber sopesar de la situación que tenemos encima y de lo que podamos adquirir. Ya tenemos esa carga que es como un hijo, que no nos las podemos quitar de encima, ¿entiendes? Pero necesitamos vivir, necesitamos comer. Entonces, bueno, es la hora de, lo que sigo manteniendo, de equilibrarnos un poco, no de tirar de las tarjetas, porque aunque no nos demos cuenta, pues que pueden estar los intereses un 24% más o menos, ¿no? Entonces, claro, aunamos esto, no estamos aligerando un peso que tenemos encima, estamos tirando de una tarjeta de crédito, pues que se saque justo cuando ya no se va a sacar de otra parte, pues un poquito de la tarjeta y del resto más vale guardarla. Hay quien defiende que hay que volver al pago en efectivo y aparcar un poco, incluso, bueno, hay pensadores de todo tipo que ya se han expresado en estos últimos meses diciendo hay que esconder las tarjetas de crédito, hay que esconderlas, como si no las tuviéramos. No sé qué opinan, si eso es una medida para por lo menos ir enfrentando, bueno, olvidarnos la tarjeta de crédito. Si no somos capaces de hacer el ejercicio de responsabilidad de, bueno, no la puedo usar, quitarla de la cartera. Es que es muy difícil, en una situación en la que yo tengo una tarjeta de crédito, yo tengo una situación en la que tengo que afrontar un pago inmediato, es muy difícil no hacer el ejercicio de contención, de no caer en la tentación, de intentar resolver el problema tan inmediato. El problema es que ese problema inmediato lo resuelvo, sin ningún lugar a dudas, pero lo estoy aplazando, pero mucho más grave, porque al final el precio es mucho mayor. Entonces, eso tiene un límite, lo podría hacer dos, tres, siete veces, dependiendo un poco la calidad económica de esa familia, pero acaba en esa quebra familiar. No es ninguna tontería el negarse incluso devolver las tarjetas, ninguna tontería. De hecho, para las entidades financieras es enormemente interesante las tarjetas, porque hay un público cautivo importantísimo con unos intereses altísimos y, de hecho, en estos momentos hay una gran oferta de tarjetas sin cuota, por ejemplo, para hacer todavía, teóricamente, más atractivo el producto. Entonces, es verdad que de una forma racional puede ser un instrumento útil en un momento dado, etc. Pero en una situación en la que las estamos pasando mal, es muy difícil racionalizar de tal forma el uso. Por lo tanto, si las escondemos, mejor, pero si todavía encima las devolvemos y rompemos el contrato dejándolas a cero, deuda a cero, mucho mejor todavía. Elsa, hablabas ya inicialmente en tu primera intervención acerca de los bancos, además tenías el encargo de hacerlo así. Sí, yo soy inexperta, yo lo que voy al consumo y a lo de la carne. En el día a día, está claro. El tema de los bancos, los consumidores, o en este caso, si son mujeres con las que tú trabajas, realmente los bancos son operadores necesarios para, o parecen, ¿no? Sí. Para funcionar en el día a día. ¿No crees que nos falta conciencia que hay que empezar incluso a reeducar a la gente a través de entidades sociales, de los organismos públicos, reforzar la idea de que hay que ser responsables con el uso de los productos financieros? Hemos hablado ya de las tarjetas, has mencionado tú antes de las hipotecas, hay otra serie de productos que están ahí financieros que también se utilizan. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes consideran que hay que empezar desde abajo hacia arriba? Yo vuelvo a lo mismo. Si a ti te siguen subiendo los intereses y te están quitando más dinero mensual, tú no vas a tener para seguir pasando el mes. Entonces, es que están permitiendo que suban los intereses, hundiendo a los consumidores, y encima les van a dar unas ayudas. Claro, pero a lo que voy es, tú firmaste en su momento, como cualquiera, como muchas personas firman un contrato. Sí, de acuerdo, sí, tú firmaste para pagar 300 euros, estás pagando 900. Y que el gobierno ha permitido que suba tanto en tan poco tiempo. La especulación del dinero, estaríamos hablando de esto, Raúl. ¿Te entiendes? Sí, pues no es tan fácil, porque el problema, yo no soy contrario a algo que además es imposible, desde el punto de vista teórico podemos teorizar, pero desde la realidad es imposible parar la globalización. Y es verdad que en ese proceso de globalización parte también de, incluso, el sistema financiero. Está absolutamente globalizado, por un lado, pero incluso la normativa y la potestad de control ya ni siquiera le corresponde al gobierno estatal. La subida de tipos de interés la marca al Banco Central Europeo, etc. ¿Qué sucede? Pues que al final hay muy pocas medidas de política económica directas en nuestras administraciones. Por mucho que estemos todos clamando desde el ayuntamiento hasta pasando por el Cabildo, al gobierno de Canarias, pasando por el gobierno del Estado y tal, es verdad que tienen muy pocos instrumentos directos de ejercicio de política económica. Pero, ¿qué sucede? Que también es verdad que no hay un contrapeso suficiente de la sociedad, de los consumidores, que somos además el conjunto de los ciudadanos. En nuestra faceta como consumidores, frente a poderes tan ómnímodos como es la banca. Y es verdad que, por ejemplo, en comisiones, la liberalización de las comisiones hace que tener una cuenta corriente, que en su día todo el mundo decía, bueno, me van retribuyendo, ¿no? Ahora resulta que cada persona tiene una cuenta corriente, al final del año acaba perdiendo X cientos de euros. Sí, a veces hay comisiones más dispares y más diversas. Entonces, empieza a haber ahora productos de eso, sin comisiones, diciendo que, bueno, pues, ¿por qué hay competencia? Pero es verdad que ahora el que no tiene una cuenta corriente o el que no tiene un producto financiero, ni siquiera es un ciudadano. Nuestras propias administraciones, para cualquier pago que tengan que hacer, nos están obligando a tener una cuenta corriente. Es muy difícil ya ir con ese dinero en más. En la universidad, incluso, tienes que, todo el sistema, al final, todo a través de pagos por cuenta corriente. Y la verdad que, a mí me parece muy bien, pero lo que es verdad, que lo que no puede ser es la sacrosanta economía del mercado sin que haya ningún tipo de regulación que equilibre los desmanes que comete. Y, de hecho, lo estamos sufriendo en estos momentos, y hace mucho, si alguien decía, no, yo era de los que defendía, que había que tener una banca pública potente y que la privatización de Argentaria era un disparate, porque hay que tener un instrumento directo de los gobiernos para poder intervenir. Y en una banca que daba dinero, además, a los contribuyentes, pues me parecía que no debía. Bueno, pues algunos me tachaban de, casi, no sé, de pro-soviético o algo así. Sin embargo, ahora los más liberales están nacionalizando la banca. Entonces, cosas veredes, Sancho, como decía Don Quijote, y con los ojos abiertos estaremos durante mucho tiempo. Pero, al final, tenemos que tener una exigencia de... Ahora, la refundación del capitalismo, me parece muy bien. Pero, oiga, pensemos que todo esto viene determinado precisamente por la falta de controles, por dejar que el mercado se autorregule, que es la máxima del capitalismo. Nosotros nos autorregulamos. La acumulación siempre tiene riesgo, está claro. Pero nos autorregulamos siempre en beneficio nuestro y en contra del conjunto de los ciudadanos. Quería hacer una pregunta a los tres, porque estamos hablando de nuestra perspectiva como consumidores. Ahora mismo, y además les pido una opinión más o menos breve, a cada uno de ustedes, a la hora de consumir tenemos que ir, porque hay opiniones para todos los gustos, a veces opiniones interesadas, en otros casos fundadas. ¿Tenemos que consumir, o es más recomendable en estos momentos, consumir en la pequeña tienda del barrio, en el comercio tradicional, en las grandes superficies? ¿En qué tipo de establecimiento deberíamos, para, digamos, ajustarnos, para ser más exactos con esa política de ahorro a la que vamos a tener que estar sometidos a un momento de crisis, deberíamos consumir? ¿Por dónde empezarían ustedes a recomendar a la gente? Por ejemplo, Karen. Yo considero que debería haber una capacidad de autoanálisis. O sea, cada persona debería, tiene la obligación, en el momento de adquirir algo, de ver, en principio, la utilidad, la necesariedad del producto, la comparación de precios y el análisis del laboratorio. En base a eso, en diferentes establecimientos, se ofertan distintos productos y ya usted puede sopesar y ver, dice, este producto en tal sitio no es de ir, pero normalmente yo lo que sí no consiguieron de estas superficies que hay, que hoy te sacan una oferta, la leche a tal precio, y resulta que no nos damos cuenta de que a lo mejor tiene un periodo de caducidad de una semana. Entonces, claro, hay muchas veces que yo, por lo menos consumidor, veo, digo, ¿cuánto tiempo voy a adquirir este producto? Para ver hasta cuánto, qué paso, un mes la aprovecho. Pero hay personas que se van arraigadas por la publicidad, o sea, la publicidad está en tal sitio, y entonces es una compra como compulsiva, y cuando se dan cuenta, tienen unos productos que son perecederos. O sea, que estas ofertas que sacan muchas superficies de un día para otro, tampoco. Sin embargo, hay otros establecimientos que casi normalmente durante el mes, durante el año, tienen cientos de productos en oferta, y bueno, yo creo que eso es la capacidad de cada uno. Decir exactamente, esta superficie te oferta, tiene más ofertas que otra o no, yo creo que eso va en condición de cada cual, de sopesar y de ver las calidades que ofrece, tampoco diciendo que no todo lo que es caro es de mejor calidad, ni todo lo que sea más económico es de peor calidad. Yo quiero contestar a lo mismo que ella. A mí me parece que debería volver a aparecer la figura del inspector, que regule los precios, porque por ejemplo, todo el mundo no puede ir a comprar un centro comercial, hay quien tiene que comprar obligatoriamente en el pueblo, porque no tiene coche, porque son mayores. Pero es que parece que lo mejor siempre es comprar en el centro comercial, eso no. El que puede, pero aún así... ¿Tú estás de acuerdo con eso, que siempre es mejor ir a un centro comercial que comprar a quien tiene cercano, que a lo mejor te ofrece productos...? Hombre, es que el centro comercial yo lo considero un engaño, porque la leche que te ponen baratísima, aunque no sea de poca caducidad, después te lo suben en otra cosa, que también es de primera necesidad y que te tienes que llevar. Entonces fuiste a comprar la leche y todo lo que te llevaste el carro lleno. Lo que te ahorraste por la leche, digamos, te lo clavaron, entre comillas, en otros productos. No hay un sitio mágico exacto, porque si no es de luego... Sí, claro, estaremos todos ahí haciendo cola. Pero es verdad que lo que venimos siempre diciendo las organizaciones de consumidores, hay que comparar. No se trata de tirarse todas las semanas comparando, pero es verdad que si alguien es un consumidor consciente, sí sabe más o menos cómo están las cosas en cada sitio y hay que aprovechar. Está sucediendo además un tema que había sucedido en algunas ciudades ya europeas, en grandes capitales, París, etcétera, que es... Y lo estamos viendo ahora en Tenerife, con retraso, pero que está sucediendo ya, cómo han dejado las grandes superficies en ciertos nichos, sobre todo en fruta y verdura, y cómo están surgiendo un importante número de pequeñas tiendas que están haciendo un buen servicio y además normalmente a buenos precios. Entonces, no pensemos que automáticamente por tener 200 millones de metros cuadrados de no sé qué, aquello va a ser la panacea. Entre otras cosas, porque en mi vida profesional he visto incluso gente desde puntos de la isla alejadísimos que solo ya con el transporte a un centro de esos les era absolutamente poco rentable. Sin embargo, por la publicidad y luego más, añadir, no solo el gasto de combustible, sino el riesgo que significa recorrerse, por ejemplo, 80 kilómetros, que lo he visto, y con cierta frecuencia para acudir al centro comercial X, entonces, cada uno tiene que ver un poco en su entorno y comparar un poco lo que hay. Y no siempre se produce ni lo mismo ni con los mismos precios. Entonces, hay que estar un poco siempre, como dirían los jóvenes, al loro de lo que está sucediendo. Esa sabiduría que tenían nuestras amas de casa, nuestras madres, del producto de temporada, saber, oye, ahora es la temporada, no sé qué, el pescado. El pescado, por ejemplo, hay una infinidad de precios diferentes en un mismo establecimiento, con la misma calidad desde el punto de vista culinario, desde el punto de vista nutritivo. Se trata de conocer un poco el mercado para poder precisamente generar esas economías domésticas. Antes eran nuestras economistas de la casa, de acuerdo, mi padre daba el salario a mi madre y mi madre era la que determinaba y lograba que cuatro hermanos comiéramos, fuéramos al colegio, pudiéramos salir de excursión el domingo y eso hay que recuperarlo. No digo que haya que condenar a mi mujer o a la señora, pero que hay que hacer esa economía doméstica. En las películas americanas se ve mucho, haciendo los números. Los males vienen de Norteamérica y en estos momentos los grandes males, a lo mejor también algún pequeño remedio doméstico viene eso, de sumar las cuentas, ver, oye, estamos consumiendo mucha luz, ¿por qué? Vamos a plantear cómo ahorramos el agua, ¿por qué este mes hemos subido tanto en el agua? Ese tipo, las familias españolas es raro realmente el que lo haga y eso yo creo que es un ejercicio para ahora fundamental, pero para siempre y además de racionalización del consumo e incluso con el medioambiente que tiene mucho que ver, o sea, de hacer un consumo responsable, razonable. Karen, se ha deslizado antes una propuesta que digamos es muy concreta para los consumidores que es establecer aquello que, bueno, lo que estaba diciendo más o menos ahora Raúl, o sea, hacer un presupuesto del gasto familiar o del hogar semanal o mensual, ¿crees que los consumidores estarán dispuestos a ponerse en la tesitura, a enfrentarse a un folio en blanco y decir, bueno, vamos a ver, ¿en qué tengo que gastarme el dinero? Disculpa, vamos a ver, esto ya yo creo que es una condición de cada cual, pero lo real es que tú tienes que ver la economía, tienes que ver lo que entra en tu domicilio, hay cuestiones que tú, como decimos, las hipotecas, determinados gastos fijos que tienes que no lo puedes evadir, la cuestión es que tienes que economizar, tú dices, bueno, ahora hay que pagar luz, pero vamos a tratar de pagar menos luz, ahora hay que tratar de pagar en gasolina para el coche, pues vamos a tratar de economizar más en gasolina, porque realmente tendremos que economizar algo para ese dinero que está quedando poderlo reutilizar en lo que serían determinados servicios, porque ya para bienes, pues si tenemos la cuestión un poco tirante, que no está bollante, pues ya estarían demasiado a decir que es para adquisición de bienes, habrán determinadas economías, distintos hogares que a lo mejor se lo puedan permitir, pero yo creo que, bueno, a lo mejor si somos un poco más previsibles, tan igual, se podrían permitir unos que otros bienes, unos caprichitos, como se podría decir, realmente sí considero, yo creo que es el momento de coger, pues no sé si una hoja, una calculadora, y decir, pues mira, vamos a sopesar cuánto tenemos, esta es la ganancia, vamos a tratar de economizar aquí, vamos a tratar de hacer un mercado, porque lo importante es eso, es decir, es que vamos a llegar a final de mes y no tenemos comida, o sea, me parece que es una imprevisibilidad por parte nuestra, ¿entiendes? Vamos a tratar de decir, pues nada, sacamos los gastos y después de los gastos, vamos a tratar de cubrir en tanto porcentaje el gasto que vamos a tener de comida, vamos a tratar de conservar, que era lo que él comentaba, las abuelas, pero ¿qué hacían las abuelas? que productos que no eran de temporada trataban de conservarlas para la época que no eran o que eran de mayor costo. Elsa, hay una costumbre que bueno, preparando este programa, he revisado bastante literatura al respecto, hay una costumbre que parece ser que se ha perdido, que es la famosa lista de la compra, no sé si la recuerdas y crees que, o en tu entorno, eso sea, yo la hago, todavía la hacen, pero... En mi casa tengo siempre la libretita y el bolígrafo, que falta algo lo voy apuntando. Claro, pero eso yo antes veía a la gente, bueno, hace algunos años, unos cuantos, veía a la gente con su libretita y con su orden de prioridad. ¿Te parece esa una buena medida volver, digamos, a los que la han abandonado a la lista de la compra para priorizar qué es lo que nos hace falta de verdad para el consumo de una casa? Sí, y lo que estaba comentando el compañero antes de lo de la verdura, yo voy a comprar un centro comercial y la fruta y la verdura es que ni se me ocurre comprarla, porque voy a comprar la fruta y la verdura a mi pueblo, que me sale más barata. Y seguramente, digo yo, igual es hasta mejor, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pues de momento tenemos que dejar aquí esta primera parte del programa de Punto de Encuentro, después de la publicidad seguimos hablando sobre estas propuestas o medidas ante la crisis. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, hoy estamos hablando, tratando de reflexionar sobre cómo nos comportamos como consumidores en un momento delicado, un momento en el que los bolsillos, digamos, y los cinturones hay que apretarlos en este momento de crisis. Dejábamos la conversación antes, bueno, nuestro comportamiento como consumidores a la hora de ir a una gran superficie comercial, de comprar en el establecimiento de nuestro pueblo. Hay algunos temas que han quedado descolgados que me gustaría cerrar antes de seguir con la estructura del programa que tienen que ver con las denominadas marcas blancas, porque hay gente que, bueno, que recomienda que en un momento como esto las marcas blandas aseguran lo que es un ahorro directo en el precio de productos que, bueno, los tienes al lado en la estantería al lado con otro nombre y cuestan a lo mejor un 20% más de lo que está ofreciendo esa marca blanca. ¿Las marcas blancas son una solución? Esa es la pregunta que les hago los tres. Raúl. ¿O hasta qué punto son una solución? Es un debate muy largo y muy profundo de economía, pero no siempre una marca blanca es más barato que su propia marca, sí, o sea, que su referente exacto, sí, las galletas X y son las galletas fontaneras, pues evidentemente son más baratas que las fontaneras, siendo las mismas, pero puede haber galletas también de marca que tengan mejor precio porque depende de esa marca blanca está asociada solo a un establecimiento concreto, a una marca concreta comercial. Tienen otros problemas pero es verdad que el consumidor en estos momentos no es por elegir marca blanca, yo no diría que hay que elegir marcas blancas, lo que hay que elegir es el mejor precio con la calidad suficiente y no siempre va a estar determinado por ser una marca blanca. No siempre. Hombre, yo considero como todo, yo soy de las que recomiendo las marcas blancas si bien son productos que hay en grandes superficies que son hechas por los principales fabricantes pero que son sacadas con la marca de esa superficie como todo, todo tiene su pro y su contra para el consumidor es algo que le ayuda a desembolsillar menos dinero pero como todo esta es una cadena donde todos tenemos que comer y hay la parte negativa en cuanto al proceso un poco destruyen el mercado que está alrededor de ese producto. Acaban recaindo sobre el sector primario el peso el que hace las galletas al final el agricultor que plantó el trigo ese todo su beneficio se lo come al final solo el establecimiento comercial que es el que menos arriesga y el que menos pone ese es un problema y un problema serio pero es verdad que como consumidor yo lo que tengo que elegir y más en estos momentos que elegir una buena oferta con el mejor precio posible si esa claro si esa me la da la marca blanca pues evidentemente nadie puede reprochar a un consumidor que lo haga en absoluto pero no siempre la marca blanca va a ser el referente mejor de precio no siempre si bueno pero como los los propios centros comerciales nos los venden muy bien nos los ponen en los mejores sitios nos los ponen con los carteles más grandes pero en ese centro comercial si será el mejor referente de precio pero a lo mejor en la tienda de no sé dónde o en otro centro comercial de otra marca diferente tenemos la marca real con un precio mejor que la marca blanca en ese otro establecimiento o sea que lo fundamental es lo que hablábamos antes la comparación yo creo que las marcas blancas incluso empezaron baratísimas y como ya la gente se ha ido adaptando a ella ya la están subiendo de precio esa es otra libre juego de la oferta y la demanda si señor y yo personalmente dejé de ir al centro comercial donde iba antes porque empezaron a poner esas marcas blancas y las marcas que yo hay marcas que por ejemplo el café y algunas cosas quiero mi marca y las han dejado por poner esa línea blanca entonces he dejado de ir a ese centro comercial y se lo he dicho allí o sea en el mismo centro comercial mira me gusta esta marca voy al que voy que es donde está la fruta y la verdura que no la quiero pero compro lo que a mí me gusta gente que tiene más que ver con el mundo de la psicología como consumidores apuntan algunas ideas que yo les dejo igual son simples anécdotas pero quería saber al menos su opinión una decía bueno que recomendaban como medida para ahorrar a la hora de hacer la compra la compra semanal o la compra mensual para que se recomendaban una cosa y después añadiré otra que ha salido en el momento de la publicidad mientras hablábamos aquí tranquilamente recomendaban por ejemplo ir a hacer la compra después de haber almorzado bien porque eso significaba que nos vamos a enfrentar con un poquito menos de ansiedad menos problemas digamos menos dependencia de coger lo primero que queríamos y meterlo en el carrito esa era una que les quería preguntar y después hablamos aquí otra cosa muy complicada de tratar y de organizar que es ir a comprar por ejemplo con niños pequeños porque eso puede ser también si esos niños no han sido educados en una cultura del consumo responsable pues podemos acabar con un carro lleno de cosas inútiles no sé qué piensan sobre las dos cosas ese comentario si les parece de la medida de enfrentarse ya almorzado a la compra y lo de los niños cualquiera de los tres yo lo que pienso es que bueno de ir almorzado a la compra esto es algo que vamos a ver las personas que consumen muchas golosinas pues son las que van a atender siempre a comer golosinas sea que hayan almorzado o no hayan almorzado porque yo no creo que sin comer alguien diga pues ahora me apetece comerme este paquete de arroz o sea es una cuestión que bueno no se lo dejo a gusto de cada persona vamos a ver en cuanto a los niños yo soy partidaria yo tengo dos niños y soy partidaria de ir a comprar con mis hijos porque yo creo que de esa manera educo a mis hijos a ser consumidores a saber que el niño no todo lo que quiera el niño tiene que estar a su alcance a que ese niño sepa cuando mami o abuela o quien sea le puede permitir comprarle ese producto o esa cuestión que el niño quiera estoy de acuerdo el problema es que como hemos sido tan inconscientes y de hecho nuestros menores ahora son los más marquistas de la historia la competencia en los colegios por los tenis corres el riesgo pero es verdad que es la oportunidad también de reeducar y decir los niños no son niños no son tontos y tienen que saber no tienen que saber exactamente la economía familiar pero sí tienen que saber cuáles son los límites que tiene su familia incluso desde el punto de vista económico y luego lo que sí es cierto es que la psicología no sé exactamente si después de comer o no pero es verdad que la psicología juega un papel fundamental y sobre todo en estos grandes establecimientos aunque la gente no lo crea y esto además está estudiado desde los años 60 fundamentalmente fue cuando cuando surgen los estudios mayores está absolutamente estudiado todo desde los colores la disposición de los productos el etiquetado los precios ese 99,99 ese tipo de sistemas de iluminación las alturas de las estanterías todo eso y además ojo en las grandes superficies la marca que quiere estar en un sitio de los señeros paga por estar ahí no es que lo pongan paga por estar ahí entonces todo eso influye la música que puedan poner incluso hay un montón de factores que influyen en una compra cosa que no sucede y es uno de los pros que tiene el pequeño comercio el pequeño comercio no tiene esa capacidad o la tiene mucho más limitadamente por el volumen y por la superficie que ocupa entonces eso es verdad frente a eso que hay que hacer generar un espíritu crítico que hemos perdido también mucho es igual cuando me dicen la publicidad en la tele lo que hay que tener es el espíritu crítico suficiente para someter a la crítica a lo que estamos viendo cuando me sale el coche con no sé qué y tal pues mire muy bien es precioso pero es que mire sale no sé cuántos mil euros y yo es que mire yo solo mi financiación me permite tener aunque antes como me lo daban con la hipoteca la hipoteca además con la hipoteca de la casa de compra el coche ya eso ha pasado entonces ese espíritu crítico hay que ponerlo para ser consciente de lo que uno está haciendo desde luego si uno va que es otro de los problemas también del consumo y las grandes superficies no puede convertirse yo lo he dicho muchas veces es un poco exagerado pero es que lo creo así una sociedad que su ocio que gran parte del ocio cuando la apertura de domingos y tal se convierte en ir a pasear por un centro comercial no al ocio en la bolera de no sé qué sino al paseo por el centro comercial y por lo tanto a las compras que eso significa es una sociedad enferma entonces eso es lo más contrario a un consumidor consciente el consumidor consciente es el que dice necesito arroz porque mañana voy a hacer paella compro el arroz y si me lo permite el cuerpo y puedo dármelo el capricho dos cigalas para ponerle el arroz ese es el consumidor consciente no el otro ese es el tema de los niños por ejemplo ¿cómo ves eso? ¿nuestros niños están educados para ser consumidores? los míos sí ¿y lo que tú ves a tu alrededor? lo que yo veo a mi alrededor veo de todo veo algunos que le sacan a los padres veo los carritos y hay veces que hasta me ponen mi carrito cosas que después tengo que dejar en la caja porque se equivocan de carro y nada y luego lo de ir almorzado la compra pues como yo llevo la listita hecha pues compro lo que tengo en la lista haya sido almorzado o sin almorzar quería comentarles hay un mercado creciente ahora en los tiempos de crisis es más casi una fórmula matemática se va haciendo digamos todo el itinerario que es lo que se denomina el mercado de productos de segunda mano en ese mercado de productos de segunda mano supongo y supongo bien me parece que tanto Raúl como Karen tendrán mucho que decir en cuanto a los riesgos que ese mercado de segunda mano mal hecho pueden repercutir en los consumidores pero bueno es un mercado que en momentos de crisis florece ¿qué opinas Raúl? sin duda el problema es que que sea de segunda mano no significa que necesariamente tenga que ser desregulado y sin garantías entonces lo que hay que hacer es tener las precauciones para que se cumplan todos esos procesos ¿se es una mano no es malo? o sea es un producto que está todavía vale y funciona exactamente no tiene por qué ser una basura por entender a la llana y me parece más normal que en un consumo racional cuando a mí un producto que esté en uso no me sirva porque por lo que sea pues me parece normal que no vaya a la basura sino que pueda volver al ciclo económico y se pueda de alguna manera reciclar es que estamos en un absurdo tal que por ejemplo el otro día tenía que comprar una impresora y es que la impresora me sale más barata que el cartucho después cuando se me consuma ese tipo de cosas que es una anécdota pero es una realidad es el absurdo económico en el que nos hemos metido o sea ¿cómo es posible? entonces todo es tirar usar y tirar no mire el mercado de segunda mano lo que hay que hacer es la exigencia usted me vende mi cámara de fotos de segunda mano pero tiene que estar perfectamente y tiene que responder además por los defectos que se pueda tener por supuesto sí pero el problema es del ofertante que casi nunca tienen conocimiento que detrás de esa venta que le está haciendo tiene una responsabilidad y en el momento de que el consumidor le exige la responsabilidad pues bien sea porque bueno porque no sirve porque también el daño ha sido no es inherente al uso de la persona sino porque bueno porque se dañó entonces esta persona que ha ofertado el producto diga oiga no es que usted lo ha comprado de segunda mano yo no tengo responsabilidad ninguna entonces ahí es el problema nuestro decirle mire señor ponerle la legislación y decirle usted es responsable que a lo mejor no tiene una garantía como si el producto es nuevo de dos años pero tiene su responsabilidad esa segunda mano como lo vea yo tengo un travail que a lo mejor el compañero me lo puede resolver con las chatarras que no te da ni un céntimo por el coche después vas a comprar un repuesto y te lo cobran a veces más caro que nuevo y esto de que se dedican para recoger muebles para la droga que tú no te pagan o sea no te pagan nada por llevarse los muebles y después vas a comprar y ellos un negocio eso está regulado yo quisiera saber si eso está regulado pues yo no lo sé no sé si todas esas circunstancias a cambio de nada y tienes un negocio que cada vez tiene más furgón y cada vez es más ampliado y yo estoy asombrada aquí en la mesa que estamos al menos al menos dos abogados es una regulación además muy antigua el propio solo con el código civil en la mano hay una responsabilidad por la venta de los productos a mí no me dieron nada por mi coche ni un céntimo y después voy a comprar yo un repuesto y me cobran caro eso ahí tiene que haber la libertad estamos en la sacrosanta libertad de precios pero todo lo que se vende en principio en la primera mano tiene la ley de garantías la garantía de dos años con sus problemas pero bueno una garantía de dos años y el resto estamos en un proceso que con el código civil en la mano estaríamos hablando de seis meses de responsabilidad por los defectos o vicios que pueda tener ese producto no pero me estoy refiriendo que a mí no me dieron ni un céntimo por mi coche eso es gratis y ellos luego lo venden pero ahí sí que ellos cogen esos coches gratis eso no está diferente pero ahí sí que a cambio de nada un negocio que no veas sí pero quizás no va en la dirección a lo mejor del segunda mano puro del que estamos hablando sino bueno cuando tú intentas yo voy a comprar mi repuesto para mi coche cuando se me habría un cristal o un árbol yo voy a comprarlo en el mercado de vehículos por Madrid hay un gran establecimiento pero grandísimo establecimiento pero que además dotado tecnológicamente incluso los sistemas de almacenaje etcétera que son naves no me acuerdo exactamente cuántos metros todo precisamente de segunda mano de piezas de repuesto de desguace modernizado y es un tema que es muy interesante desde el punto de vista también medioambiental y de racionalización del consumo lo que decíamos antes ¿por qué voy a tener siempre que estar abriendo nuevos no mire no es necesario no es necesario lo que tiene que haber desde luego es un control para que administrativamente se responda cuando pueda haber un apoyo cuando hay esa quiebra frente a quien te vende de no, no mire yo no me no, no tiene que haber una administración también que sancione que inspeccione pero tiene que haber también una conciencia del consumidor de que ese mercado también tiene que ser exigente mire yo si compro algo de segunda mano lo compro por supuesto no en el que tiene yo siempre pongo la imagen yo no entraría en una tienda que me sale un señor con un parche una pata de palo y aquí la cadavera con las dos tibias sino en un sitio donde realmente tenga la conciencia de que tengo cierta garantía en lo que compro hay un capítulo que bueno que quería pasar a continuación que es el ahorro dentro de los hogares y eso tiene mucho que ver pues seguramente con la telefonía con la energía eléctrica ¿se les ocurren por su experiencia y por su conocimiento medidas concretas que podríamos ofrecer a los tres espectadores para ahorrar energía en casa? las hay muchas pues si quiere las vamos desguerrando entre los tres hay muchas mira una por ejemplo que no suele salir mucho pero es real el cocinado el uso de la olla frente a los cazos tradicionales el ahorro es de más del 50% del consumo energético en ese proceso de cocina utilizando la olla en vez del por ejemplo hay una cosa que es evidente consumimos agua todos en exceso y además en un sitio donde la cultura del agua que es otra cultura que también se ha perdido lo vemos todavía las personas mayores sobre todo en Lanzarote en los sitios donde más tal como todavía como te vean pasarte un poco en el agua te echan la bronca con toda la razón eso se ha perdido hay que recuperarla gastamos infinita agua que no es necesaria la luz en ese término si me perdona Raúl uno de los ejemplos que he podido recabar el tema por ejemplo del lavavajillas o el lavado o el lavado a mano de la losa en el lavavajillas consumen muchísimo menos recursos que el lavado a mano infinitamente menos luego el tema de la luz el encendido permanente de media casa cuando no lo estamos usando lo que pasa es que en principio ahora son caros aunque ya ha empezado a haber una reducción en el precio de las bombillas de bajo consumo etcétera en otros sitios por ejemplo el cambiar y además en otros sitios yo hablo de por ejemplo conozco recientemente el caso de Argentina de Argentina incluso también creo que en México si no recuerdo mal se ha promocionado desde las entidades gubernamentales ese cambio esa sustitución cosas más o menos interesantes habría que ver hasta qué punto se han aplicado pero bueno pero cosas interesantes en la sustitución de las bombillas de actuales incluso con electrodomésticos a los de consumo de la clase A que son los que menos consumen energía ha habido financiación pero es verdad que aunque tengamos no podamos cambiar el electrodoméstico porque significa también una inversión es verdad que por ejemplo mantener limpio un frigorífico o un congelador hace que el consumo sea infinitamente menor que tenerlo sobrecargado lleno de hielo las temperaturas una conservación de un congelado con menos 18 grados es suficiente salvo que queramos tenerlo eternamente tenemos la manía de tenerlo los que tienen el termómetro a menos 24 a menos 36 con lo cual el consumo energético también es infinitamente mayor hay todos esos pequeños detalles pero al final son ahorros importantes hubo una época que desde la Unión de Consumidores de España ofertábamos a comunidades de propietarios una campaña hace unos cuantos años precisamente para hacer un estudio energético del consumo como comunidades y se lograba la media de ahorro que se lograba tomando las medidas que daban los técnicos rondaba entre el 35 y el 50% de ahorro en factura es muy importante el agua es un tema también muy importante parece que no pero el agua además en nuestra comunidad por lógica también es muy cara pues todos esos sistemas de ahorro que son pequeñas cosas y que tienen que ver mucho con la conciencia que hablamos antes individual como consumidor si estoy hablando con mi mujer no puedo dejar mientras tanto iba a mojar el cepillo de dientes para ver los dientes oye no puedo dejar el grifo abierto es una cuestión de lógica y de cultura que hay que intentar volver a retomar pero que se produce y que la gente lo sepa ahorros económicos importantes en la suma total por supuesto de estas medidas Karen en cuanto a esas medidas dentro de casa algunas que se te ocurran o que quieres comentar alguna de dicha creo que esa es la capacidad de cada uno de ser un poco más consciente a la hora de encender muchas bombillas a la hora de tener varias teles encendidas viene fulano de tal voy a atender a fulano y la tele encendida tal pues no vamos a ser conscientes la apagamos la vemos si tenemos dos niños y cada uno tiene televisión en su cuarto pues reagrupar a los niños en un momento yo por lo menos es que el compañero estaba apuntando algo sobre el lavavajilla que considera a mi me parece que es más gasto de luz a lo mejor en proporción de agua gasta menos agua pero yo realmente soy anti lavavajilla porque yo pienso entre que normalmente los carteros no lo lavas sino los platos los vasos entre que le quitas la comida lo acomodas y toda esa cuestión yo pienso que yo lo he lavado y tal lo que hay que tener conciencia es que mientras se enjabonan los platos y esta cuestión pues se cierra el grifo y hay que ser un poco consciente y de esa manera pero lo que es importante de todas formas es también los volúmenes está claro que dos platos y tres vasos es un disparate las lavadoras a la hora de ponerla colada no es lo mismo poner una carga suficiente normal que estar poniendo cuatro cositas cuatro cositas o sea vamos a son cosas que además de pura lógica no hace mucha falta la gente me han llamado y hay un manual no se trata de evitar un manual se trata de usted simplemente sea consciente de cuando hace el gesto de encender la luz porque lo hace y si hay una necesidad realmente de hacerlo esa es la realidad pero que sepan que hay estudios perfectamente hechos y son ahorros importantes de una factura que tiene un coste importante también para las familias Elsa en cuestión de medidas de ahorro dentro del hogar ¿prácticas alguna? ¿conoces alguna? Yo quería primero decirle al tema de la yatarra que sí que la ley de garantía sí la cumple eso sí la cumple eso sí estamos de acuerdo porque me quedó esa cosita y lo del ahorro pues sí pero yo personalmente soy una persona muy ahorrador salía mi padre pero no hay forma de que recibo la luz el agua sí la tengo controlada pero la luz es que es demasiado estoy apagando el router por la noche estoy haciendo prácticamente nada encendido y dinerales de luz la luz está muy cara yo creo que se acostumbra no a cobrarte un precio y eso que controlo cuando viene el revisor los kilos que hay lo controlo pero yo no sé había una de las cosas que surgió que también es un detallito que era el tema de la cantidad de aparatos por ejemplo hablando de electrodomésticos que dejamos en lo que se llama en stand-by lo dejamos con el stand-by con esta lucecita roja y quieta y parece mentira el estudio que pude detectar referido a una tontería como esa habla de que si los apagáramos completamente ahorraríamos casi el 10% de la electricidad en ese concepto que al final sumando una piedrita y otra pero ya más y luego en un ejercicio social también porque somos animales sociales se supone el coste que tiene no individual sino colectivo la producción en Canarias por ejemplo las emisiones de CO2 con nuestras centrales que no hay otra manera podríamos reducirlas pero mucho simplemente con cosas como esas que son un beneficio también social mi ahorro individual es un beneficio familiar personal pero es un beneficio social entonces solo la utilización eso de regletas que por la noche tengo la televisión y el DVD en la misma regleta y por la noche lo que hago apago la regleta con lo cual se acaba cualquier tipo de consumo ni piloto que es absolutamente innecesario pues claro que sumado son muchísimos millones de kilovatios lo que se acaba ahorrando quería proponerles también hablar un poquito del coste del transporte hemos hablado ya un poquito pero había transporte público y transporte privado ver cómo causamos eso yo sé que es complicado que nos quedan me informan aproximadamente 5 minutos de programa y vamos a intentar darle por lo menos una visión a los telespectadores de cómo está el tema del transporte público en Canarias o en Tenerife como prefieran lo que más conozcan y en el transporte privado si hacemos un uso responsable del transporte privado y cómo podríamos ahorrar en ambas cosas cualquiera de los tres el que voy a intentar ser primero el palo es impresentable si se me permite la expresión coloquial que en una época en que están los ciudadanos pasando lo que están pasando nuestra administración en nuestro caso el Cabildo haya optado por una subida ya más importante de precios en los principales transportes que es Tiza y Metropolitano en estos momentos yo creo hay que hacer una llamada a intentar aguantar las administraciones para intentar ayudar a sus ciudadanos a que puedan vivir mejor es más en estos momentos lo que hay que hacer el transporte público tiene que ser barato respecto al privado porque si no no tiene ningún sentido no es competitivo pero luego es verdad que solo con ir por cualquiera de nuestras autopistas nos damos cuenta que el uso que hacemos no es en absoluto racional y que por ejemplo los universitarios para ir a la Universidad a la Laguna o para centros de trabajo tan importantes como es en el hospital con 5.000 y pico trabajadores la Candelaria con 5.000 y pico trabajadores al final casi los 5.000 van en coche cuando puede haber y eso no se ha dejado de hacer hace tanto tiempo oye si yo estoy de compañero de clase con no sé quién oye lo normal es reunirnos a un grupo y distribuyéndonos el coste que tiene semanalmente bueno pues eso no se hace el transporte de empresa no se hace empresas con tal cantidad de trabajadores debería ser obligado por ley tener un transporte de empresa que evitara todo ese mare más de tráfico con los consumos que eso significa pero en esa línea de verdad se ha hecho muy poco estamos yo creo que en un nivel vamos a ponerle un 1 para no para no ser pesimistas no yo apoyo la tesitura del compañero realmente el Estado es el que tiene que promover incentivar de una manera de poner el transporte público a un costo bastante accesible y de esa manera pues la gente sopesa y dice mira sacando mi propio vehículo me sale más costoso y esta cuestión porque ahora mismo es que considero que el transporte público es más caro que ponerle gasoil o gasolina a un coche y encima la espera que tiene que conllevar todo esto claro ver las autopistas las vías como están colapsadas en la mañana sales y yo de desplazarme en la zona norte a la laguna estoy una hora en la vía y entonces es que es una cuestión de verdad que es con consumo permanente exactamente sí, 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 contigo yo estoy de acuerdo completamente lo que pasa es que yo tengo la obligación de usar el coche porque trabajo con él y lo que la empresa me paga 20 y pico euros me los gasto de una semana y eso que mi coche no sale sin no trabajar y el resto lo tengo que pagar yo porque ha subido tanto la gasolina por favor para socorro discurso pero claro usted porque tiene que trabajar con el coche pero yo le apuesto que las otras personas los miembros de su núcleo familiar si usted viera de acuerdo con usted no, no, perfecto que yo tengo yo porque usted tiene que trabajar pero en el otro caso también, yo estoy de acuerdo completamente porque también uso el transporte público pero para trabajar tengo que trabajar con el coche y lo que antes me daba a mí para una semana no me da sino para tres días y entonces pues se ha bajado mi economía pues importante pero es el ejemplo que la crisis a algunos no les va con tanta crisis porque las compañías petroleras no los gasolineros no las gasolineras las grandes compañías el precio que están comprando ahora petróleo ha bajado enormemente otra vez nunca los niveles que tuvimos pero bueno ha bajado y sin embargo a nosotros cero parece que alguien se está como se suele decir coloquialmente alguien se está forrando por ahí a cuesta de lo que gastamos cada vez que vamos a poner un poco de combustible quería solamente nos queda menos un minuto hay un tema que no quería dejar pasar que es el tema de la morosidad si me gustaría por lo menos porque esos índices están ahí se está viendo que mucha gente no puede afrontar los gastos que estamos hablando y que hemos intentado desmenuzar en esta mesa y se está produciendo un índice de morosidad muy alto creen la pregunta es si atisban dónde estará el límite de esta morosidad más allá de la cifra me refiero hará crack el sistema o una parte del sistema para los consumidores individuales por los índices de morosidad yo creo individualmente sí va a haber quiebras familiares sin duda pero yo soy de los que tengo confianza de que nos vayamos todos permítanme la expresión también al carajo con perdón por una esencia de razón porque está comprometido todo el mundo no es un problema ya solo de los consumidores no es un problema de las entidades financieras es un problema de las empresas por lo tanto necesariamente por su propio bien se va a acabar buscando las salidas que también como cualquier crisis son cíclicas y tiene que haber un momento en que se remonte no apuntemos Karen totalmente de acuerdo con lo que apunta el compañero esta ha sido una falta de imprevisibilidad tanto por las financieras y tanto por nosotros los que hemos adquirido esa oferta que se nos ha hecho o que hemos requerido a este tipo de entidades una solución habrá que dárseles pero también lo que nosotros no debemos hacer es embarcarnos más o sea ser un poco consciente y aunque el Estado no sé algunos organismos presten unas ayudas al sistema financiero pues nosotros vamos a aportar las ayudas propias para nuestro domicilio para no decir como dice que se va a ir la estructura familiar del Garete Elsa yo creo que para muchos sí primero permitieron que subieran las viviendas para que todo el mundo comprase cuando todo el mundo compró ahora suben los intereses entonces claro la economía ha seguido al Garete sé de gente que tiene intención está de entregar la casa porque de pagar 400 euros a pagar 900 y pico y trabajando los dos no pueden bien pues nosotros no vamos a poder arreglar la crisis aquí esta noche pero por lo menos sí hemos intentado arrojar un poquito de luz y esperamos que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre cómo son cada uno de ustedes y cómo somos nosotros como consumidores y qué cosas tenemos que tener en cuenta para reducir los gastos semanales o mensuales de cualquier economía familiar hasta aquí punto de encuentro esta noche y esperamos volver a verles la semana que viene muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.